y hola amigos qué tal estáis bienvenidos un día más al canal de youtube borja caponi academy y aquí con rojo que queremos deciros que ya sabéis podéis contactar con nosotros en el teléfono de la web lo ponemos siempre www borja caponi academy puntocom directamente me llamáis porque a mí me encanta el contacto directo y si cojo yo mismo que mejor vais a aprender toda la psicología del perro podéis hacer cursos exclusivos de fin de semana de todo el verano sin embargo lo más importante es aprender la mente del perro de verdad todo el amplio espectro de la composición de movimientos de la cabeza porque el perro te está mandando mensajes que no te puedes ni imaginar desde sus orejas sus ojos su pestañeo su boca su cuerpo el perro te habla constantemente y aquí en un fin de semana lo puedes entender todo para saber cómo darle esa confianza para que el perro te siga al fin del mundo por supuesto que deciros aprender cómo solucionar todos los conflictos y los mal llamados los problemas de conducta como por ejemplo pero se escapan que no nos hacen ni caso perros que no están socializados aquí con la manada en fin de semana vais a alucinar perros muy agresivos que atacan a otros perros inclusive que nos muerden a nosotros mismos perros con muchísimo miedo y un sin fin de conflictos que solemos tener con ellos todos los que queráis aquí os demuestro que en un fin de semana somos capaces de modificarlos así que si quieres a tu perro para lo que piensa llámame y no te cortes te espero en borja capón y acá de mí y hola amigos acercaros a la perrita altea veis que tiene el huesito con el teléfono pues no es recomendable pensar que el animal tiene un oído increíble es como si llevase campanas en sus orejas para el perro es una molestia pones una chapita pegadita al collar que no tenga sonido que maravilla con todo rofi vamos unido a la balada que valencia la líder de la maná a ti. Totalmente. Mira, ya estamos todos aquí, ¿vale? Mira, estamos todos aquí, queridos. Estamos todos aquí con la tía. Muy bien, nene. ¿Has visto qué te ha pasado? Qué sustos habéis dado. Ahí puede haber un pequeño conflicto. Ahí puede haber un conflicto, pero se va a ir para atrás. Porque Leon Roja le va a decir Ahí sí dejamos que haya un conflicto. Ahí sí dejamos que haya un conflicto. Claro. ¡Rocky! Ponte la valladera, ponte la valladera. ¿Rocky? Mira, mira cómo le marca. Eso es lo que está haciendo él. ¡Eh! 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 Pero como el humano controla la situación, todo vuelve a su tranquilidad. ¡Hala! ¡Hala! Estuve respirando en un poquito. Bueno amigos, después de este inesperado... 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 Eh... Inesperado... ¿Qué? Inesperado... Encuentro... 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 Amoroso... Siempre... Reconocimiento de animales... Entre ellos... Bravo... Mira, aquí está... Tranquila... Otra vez... Tenemos la seguridad de la... De la correa larga... ... Tarraca, ven ahí... Mira qué bonito... Con la correa larga... ¡Chavales, vamos por aquí! Mira, mira cómo nos siguen ahora todos... Con el siatal... Es que la tonalidad, la intencionalidad es fantástica, déjala un poquito ahí a su bola, déjala un poquito ahí que también suelta, por eso este recinto es bueno para eso. Si sabes lo que hemos hecho nosotros, bajar la garaje, la dejamos suerte en el garaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adiestramiento natural, toda su mente real, desde la punta de la nariz hasta el final de su cola. Lenguaje corporal, porque hace lo que hace, lo que tú le transmites. Un curso único donde la teoría va unida, por supuesto, a la práctica. Exclusivo aquí conmigo, personalizado todo el verano. Te espero en Borja Caporia Academy, donde aprenderás a entender a los perros de verdad. Y ella dice, ¡qué bien se vive sin conflictos! Es lo que tiene que entender. ¡Muy bien! Bien, ya está con toda la manada, socializada, perfecto. Casi sin hacer nada, sin órdenes, entendiendo la mente del perro de verdad. Entonces son felices y libres. Pero para ser libres hay que crear una unidad. Hay que entender el ecosistema. Y ahora es feliz. Ahora sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!